¡Mamá! Veniste a mí en un recuerdo y lloré porque te extraño, me dolió al recordarte, ya no estás aquí, te fuiste ya de mí. Jamás olvidaré tu gran sonrisa porque vive en mí, en mis entrañas. Me pesa no haberte dicho a cada momento lo que yo te amo, mamá. Fuiste madre y padre a la vez. Me cuidaste, me protegiste y me diste tu amor. Hoy solo tengo unos retratos de ti, pero tengo lo más hermoso, tu corazón, tu ternura, tus consejos, tu amor sincero. Como te extraño, mamá. Mamá, ayer fui a ver tu tumba y en tu lápida lloré. ¿Qué dolor yo sentí? Jamás encontraré un amor igual. Mamá, me falta tu cariño, me duele que no estés. ¿Qué dolor? Hoy yo siento como quisiera que estuvieras junto a mí. En lo más profundo de mi alma, te hice un altar con tu foto más hermosa y le puse una rosa roja y un rosario hecho de mis lágrimas y tristezas que simbolizan tu amor puro y limpio, como el que nos diste cuando estabas con nosotros, mamá. Fuiste madre y padre a la vez. Me cuidaste, me protegiste y me diste tu amor. Hoy solo tengo unos retratos de ti, pero tengo lo más hermoso, tu corazón, tu ternura, tus consejos, tu amor sincero. Como te extraño, mamá. Mamá, ayer fui a ver tu tumba y en tu lápida lloré. Qué dolor yo sentí. Jamás encontraré un amor igual. Mamá, me falta tu cariño, me duele que no estés. Qué dolor, hoy yo siento como quisiera que estuvieras junto a mí. Búrsté que nos hezan. Mamá, me traje de ti. ¡Gracias! Búrsté que quéd제�as tú temasas que olvidarán.